Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Empezamos una nueva semana informativa correspondiente a hoy lunes 26 de junio. Estamos, como siempre, en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Los saluda Alberto Pinillos. Vamos a iniciar la presente edición abordando una problemática que preocupa mucho a la ciudadanía, en especial a los pares de familia. Se trata de la pedofilia. Ante varias denuncias que han aparecido en diversos medios de comunicación social, se estima que en Trujillo estaría actuando una red de pedofilia y estarían, pues, al acecho de escolares en los diferentes colegios de nuestra provincia. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor, el psicólogo Juan Santisteban, docente de la Universidad Privada António Borrego, para que nos oriente sobre cómo prevenir en los escolares para que no sean víctimas de pedofilia y cómo los padres pueden identificar cuando sus hijos pueden estar siendo víctima de estos acosos. Doctor Santisteban, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre para mí, pues, es un gusto poder conversar con ustedes y llegar a través de este medio y tocar este tema, como tú lo acabas de decir, que es muy importante por la incidencia y la relevancia que tiene la población, pues, y en el cuidado que debemos tener también hacia nuestros hijos específicamente. Bien, doctor. Primero, conversemos sobre cómo deberían estar los padres atentos, cómo poder identificar en la familia cuando nuestros hijos o hijas posiblemente estén siendo, pues, abordados, ¿no? Así que pueden estar muchas veces expuestos o ya de repente en contacto con estas personas que se dedican a la pedofilia. Exacto. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, pues, que esta coyuntura está asociada mucho a este crecimiento, como lo acabas de plantear, en relación a los medios de comunicación y el acceso que tienen los niños en relación a este espacio, que muchas veces es el que frecuentemente ellos tienen como, tal vez, el lugar donde buscan comunicarse, interaccionar. Y es ahí que este avance en comunicación, en tecnología, en estas redes, ha permitido que muchas personas que buscan satisfacer o buscan generar una serie de propósitos personales, pues, se aprovechan de esto. ¿Qué hacer ante ello? Pues, lógicamente, ¿no? En primer lugar, es importante que los padres bien puedan conversar con los hijos sobre la base de poder comunicar, ¿no? Comunicar aspectos relacionados también a su sexualidad, aspectos que les permitan conocer, o sea, estas situaciones, cómo se presentan, porque muchas veces el desconocimiento de estos aspectos es lo que favorece a que los niños, los adolescentes, axan a este tipo de información, ya que desconocen, ¿no? Y el padre luego se da con la posibilidad de entender de que esta situación se viene adelante. Otro punto importante también es tener estos controladores que también hay de estos programas, ¿no? Donde se genera la imposibilidad de que los niños puedan hacer información de dudosa o de contenidos sexualizados. Estos programas fácilmente pueden ser ubicados, ¿no? Como parte también del sisma al que ellos pueden acceder para evitar el tener este nivel de información. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo darnos cuenta cuando tal vez nuestro hijo ya está siendo vulnerado? Aquí es importante que el padre esté en una observación sobre un proceso en el que la comunicación es constante, permanente, y eso va a facilitar a que el padre pueda identificar bien, ¿no? En la parte conductual, ¿no? Podemos de repente ver que se pueden generar conductas como reimiento, de repente un apartamiento de todas las actividades que previamente venía haciendo. Si es en el campo de la sexualidad, por ejemplo, podemos hablar de que hay conductas que se pueden observar. Por ejemplo, el temor del niño de repente a enfrentar situaciones en las que, por ejemplo, cambiarse delante de los padres que antes de repente se podía hacer, hoy ya comienza a tener ciertos tabús, ciertos miedos, ciertas inseguridades, cambios o reacciones emocionales. Se muestran más irritables, más sensibles, reacciones del sueño, alteraciones también del apetito. Si ya vemos de que hay estos elementos, alteraciones del aprendizaje, del comportamiento, la asistencia al colegio, los que pueden ser tal vez muy sutiles, son elementos que el padre en ese proceso de comunicación y de observación le puede llevar justamente a poder identificar si es que el hijo está en esto a una situación donde ya el acoso, en este caso, a través de los medios virtuales, está generado en ellos, ¿no? Y hay que entender de que las personas que están atrás de estos procesos, pues es muy probable que presenten acciones de su sexualidad, ¿no? Las parafilias o que sean personas que lógicamente pedófilos que estén en esa necesidad de buscar satisfacer su sexualidad en la interacción con menores de edad. Es muy importante... Pero doctor, y en ese marco que usted señala, ¿cómo podríamos definir la personalidad de un pedófilo? ¿Es una patología, una alteración en su conducta? Claro, o sea, la pedofilia se ubica dentro de las parafilias, ¿no? Que son los trastornos de comportamiento, sexualidad. Ahora, las personas pedófilas, o sea, tienen como característica también, en su personalidad, aspectos que los llevan justamente a alterar su comportamiento y buscar justamente la satisfacción a través del contact con niños, con adolescentes, a través de estos medios, como digo, hoy ya dándose este espacio de la virtualidad. Muchas veces estas personas también han sido expuestas en su historia básica a contextos familiares, por ejemplo, ¿no? Entornos familiares disfuncionales, expulsiones de repente a experiencias sexuales, violencia sexual, o a también un entorno donde los estilos comunicacionales entre padres e hijos se desarrollan sobre esquemas castrantes, dominantes, y generen en estas personas alteraciones para poder desarrollar una conducta sexual, una conducta social madura, que le permita justamente interaccionar de manera adaptativa el proceso de cómo él puede establecer un contacto sexual de manera satisfactoria con personas adultas. Luego eso fue contra y lo puede llevar a desarrollar esta alteración. Ahora, ese es un perfil porque también las personas que, llamémosles, lucran con esto ya tienen perfiles que también pueden mostrar las estructuras de personalidad porque estas personas lógicamente ya buscan lógicamente vulnerar, dañar, generar un daño también, no solamente sexual, sino físico, y en este caso no solamente a niños, porque también pueden incurrir en este tipo de situaciones otras edades, otros grupos secarios. Entonces, hay otros perfiles también que son un poco más psicopáticos o tendientes ven a generar otro tipo de reacciones, son más agresivos, son más reactivos, son más intensivos. En el caso de los pedófilos, como te estaba comentando, ellos normalmente presentan estas deficiencias para poder establecer una conducta sexual madura, estable, o de poder establecer una relación afectiva con una persona de su propio grupo etario, ¿no? Entonces, esas son normalmente las características. por lo general estas personas se presentan con una falsa identidad, en algunos casos con los chicos, ¿cuáles son, por ejemplo, las acciones que estas personas generan para que los chicos puedan caer fácilmente, persuadidos, seducidos, por ese tipo de personas que tienen el perfil de ser pedófilos? Claro, hay una teoría, hay una teoría de un autor perroble, un autor que habla sobre todo de este proceso, y él habla de una teoría del hechizo. Cuando él habla de la teoría del hechizo, un poco plantea, propone que estas personas se acercan, ¿no? Asumiendo un perfil muchas veces amistoso, muchas veces el perfil de la persona que te escucha, que te oye, que te orienta, y justamente a través de ello va relacionándose, vinculándose con sus demás. Para ello puede desarrollar identidades, edades, ¿no? Temas que muchas veces buscan coincidir con los niños o los adolescentes. Y el hechizo sería el generar esa interacción donde ya seduce y genera ese vínculo de comunicación con su futura víctima, ¿no? Es así el actuar pedófilo específicamente, ¿no? La persona que puede ser muy cándida, muy bondadosa, muy, de repente, estable, que te escuche, pero finalmente es una persona que tras de ello presenta una serie de alteraciones producto de todas estas experiencias que había mencionado anteriormente y que a partir de ello desarrolla este comportamiento ya para satisfacer su sexualidad a partir de esta dilución con estos niños, con estos adolescentes. Muy bien, muy importante entonces, como usted lo ha dicho, doctor Santisteban, es la comunicación, el diálogo abierto, sin tabúes, entre los niños respecto a su sexualidad, que es parte natural, inherente a todo ser humano, que los padres deberían abordar en temas familiares, en temas de comunicación cotidiana, para que no encuentren en estas personas, como usted ha dicho, que bajo una falsa identidad de amigos, de personas muy cordiales o que están dispuestas a escuchar a los chicos, se aprovechan de esta situación coyuntural. Sí, así es, y es muy importante lo que tocaba decir, que está esa comunicación entre padres e hijos de una, tal vez, sobre una sexualidad, ¿no?, que no solamente se genitalice la sexualidad, ¿no?, porque hasta ahora hay mucho tabú de hablar de sexualidad, ¿no?, porque solamente se piensa que es una sexualidad orientada a la genitalidad y la sexualidad es justamente esta comunicación para que puede existir un conocimiento y una cultura de la prevención, porque muchas veces los niños caen en estas conductas porque desconocen a los procesos a los que están siendo expuestos por estas personas, ¿no?, y finalmente son seducidos y finalmente se ven en estas situaciones donde ya no pueden simplemente ya que son avasallados por este proceso y estas personas pues son expertas muchas veces en general desarrollar este nivel de respuestas hacia el nombre. Muy bien, le agradecemos a doctor Juan Santisteban, docente en la Universidad Privada de Nuevo Borrego por brindarnos esta amplia información para cómo prevenir, sobre todo, identificar a los padres conductas en las que podemos ya determinar que nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de estos acosadores pedófilos. Muy amable doctor Santisteban, muchas gracias. Encantado y siempre con la disponibilidad para poder ayudarles. Muy amable, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias. ¡Gracias!